En Chile, el 51,1% de la población somos mujeres. Sin embargo, históricamente hemos sido subrepresentadas en las decisiones de nuestro país. Por una Constitución escrita en paridad. Voto apruebo. Voto convención constitucional. Apruebo convención constitucional. Apruebo convención constitucional. Apruebo convención constitucional. Apruebo convención constitucional. Pruebo convención constitucional. Daba tema. Ah, sonido.